Hola a todos, soy Ángel de CK8 y les traigo un video que a muchos les puede interesar Es sobre su linterna de celular, o flash mejor dicho, cuando toman las fotos, ¿no? Y el flash es necesario para todo, video y cámara En sí, hice un video anterior hace mucho ya, tuve mucha buena acogida en sí de lo que hice sobre la linterna de la solución Esto solamente se puede mientras que tu celular no sea golpeado o maltratado Creo de ciertos metros de altura Ya que solamente son para los celulares que, no sé, de un momento a otro dejó de funcionar el flash A mí me volvió a pasar de nuevo, seguía hace 7 meses, dejó de hoy ayer Claro Y bueno, como todos saben, fui a mi cámara y ponía la parte donde dice acá el flash, prendido La cosa es que no me prendía, no me salía el flash para nada Yo prendía acá para... y acá ahorita sale normal, porque ayer no me salía para nada Tomaba fotos en oscuro y no me salía el flash Estaba justo con apuro, justo en ese momento Y era normal, lo arreglé Y ustedes dirán, este... pero ¿cómo? Eh, bueno Esto es lo más rápido que lo he hecho, este... que he intentado este... en sí hacer... como vean que acá está el flash Lo he activado Bueno, lo que hice fue hacer esto, este... darle con estos dos dedos en la yema, este... donde sale el flash Y golpearlo unas cuarenta veces por lo menos Reiniciar dos a tres, cinco veces el celular Lo que también fue hice, es... eliminar aplicaciones que no sean de la Play Store Borré archivos, basura, este... no sé... videos que me salen en bluetooth, en sí de almacenamiento que no sirve en tu celular Recié... volví en el celular, como dije, como cinco veces Y después de tres a cuatro horas dejé su celular cargando normal Como que... para que se restablezca todo, ¿no? poco a poco No usé para nada el flash, este... después de cuatro o tres horas Y... voy de nuevo al flash, como ven ahora, y me prendió normal Pensé que me había tardado unas dos semanas, tres semanas más que el otro video que hice Y me tardó por lo menos ese tiempo De... de a tres... a... a dos... digo, de dos semanas a... que son quince días, por lo menos, ¿no? Y bueno, eso es todo lo que quiero compartirles Ahora el flash me funcionó normal, y... lo que fue hice en... en un momento... Eliminé rápido y me funcionó rápido El mismo día lo solucioné, no me prendía Después de cuatro horas, a tres, dejé que se... normal Lo usaba normal, este... como todos los días, normal Y de un momento a otro ya estaba prendiendo el flash, normal No cambien nada, me ahorré cincuenta soles o más Te puedo ahorrar, porque el problema de la... si el flash... Comienza a fallar, es porque ya... puede ser de placa, ¿no? Pues si es por algo así, normal, que de la nada Es porque tiene virus o alguna aplicación que le incumbe... Pues no es el flash, en sí Siempre que uno se le ha caído, ojo Si se le ha caído de una altura, obviamente que el flash ha dañado por dentro la placa Y eso ya no tiene solución Bueno, tendrá solución, cambiar de placa Cuesta mucho más, ¿no? Que cincuenta soles Y es todo, este... A mí me funcionó de nuevo Esto le pude solucionar solo lo mismo con mis propios métodos Ningún método tenía por internet Mi método anterior te duraba dos semanas, por lo menos Y en sí Apretaba el flash a cada rato, acá arriba Uno, dos, y cada rato, tres, tres O prendía acá arriba en el flash como cinco o diez veces Cincuenta veces... O veinte veces, que diga, perdón Para que salga bien Se reiniciaba, limpiaba el virus Y por lo dejo, el antivirus bien lo limpian Y se desactivan, o se instalan el antivirus O todos los antivirus que hayan puesto para limpiar el virus Este... Suena de cosas maliciosas, ¿no? Y nada, eso es todo Quiero compartirles esa idea que la obsesioné más rápido que en mi anterior video Pero igual les puede salir bastante Dándole toques en el flash, donde sale Tal vez algo se movió por ahí, tal vez algo sí Son muchas cosas en sí, pero yo lo sé con este método Y nada, eso es todo Quiero compartir este... Este videoblog con ustedes Para que se ahorren dinero Y no vayan al técnico Y le puede cobrar algo demasiado que no es lo correspondido Y yo les explico acá, rápido y fácil y sencillo Y nada, no se inviertan nada Solamente que vean mi video y lo entiendan bien Cualquier cosa me pregunten Este... 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 Se haría bastante En sí Este... Compartan mi video Este... Denle like Este... Suscribanse a la campanita De notificación Me llorían bastante Y nada, gracias en sí por ver Este... Mi... Mi videoblog Y cualquier cosa En cualquier aplicación Este... Apagando la voz Este... Tengo más videos de aplicaciones Pueden ver en la sección de videos Todos mis videos que he ayudado Tienen bastante acogida Sobre las personas Y en sí, muchas gracias Y... Como todos saben Este... Todos están con las buenas vibras Y nada Vamos Perú con todo Nada, y saludos Y... Bueno... Como ven mis aplicaciones son las normales Que todos los tienen Cualquiera Son de la... Restore en sí Bueno... Y nada, eso es todo Saludos